¡Suscríbete al canal! Tenemos la obligada revisión de este personaje tan mítico de la serie Supercampeones, como la llamamos por aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica fue de la misma manera, pero aquí en México son los Supercampeones y este es nada más y nada menos que Oliver Atom o Tsubasa Osora, Capitán Tsubasa, como quieran llamarle, de verdad que es una pieza que denota mucha calidad, vamos a estar viendo sus pros y contras, quédense para ver todos los detalles tan finos que nos ofrece Dazzling Models con esta bellísima pieza. Y en cuanto a su empaque, lo primero que vamos a anotar pues es una presentación muy pero muy limpia, noten por ahí todos los detallitos, como les digo, se ve bastante estética, me gusta mucho la simpleza que tiene, la hace ver muy fina, Por aquí vemos Tsubasa, Capitán Tsubasa, perdón, por acá pues no sé qué diga, y por aquí vemos el número 10 de este personaje, por aquí unas palabritas por ahí, unos kanjis, como les hacen llamar por ahí los amigos que saben japonés, miren por aquí otro más de ellos, y por la parte de abajo pues tenemos todas las advertencias, miren por ahí, dice riesgo de asfixia, partes pequeñas no para niños, menores de 15 años, así que ya saben que es un coleccionable para adultos, no es un juguete, Así que amigos, sí pues vean, tenemos también por aquí una mica, muy bonita, que cubre lo que es la caja, toda la presentación, excelente, creo que en cuanto a los detalles del empaque, está muy bien, Muy pero muy bien presentada, vamos a ver un poquito, por aquí, lo que puede contener esta capota, vamos a abrirla, ya le rompimos el sello, dicen por ahí, el pedacito de cinta, pero bueno, para ver la presentación, pues esto es lo que contiene, por ahí vemos tres rostros adicionales, un cabello adicional, también cuatro pares de manos, por ahí el baloncito, Bueno, hay un par de manos extras por aquí, unos puñitos, y por la parte de abajo, también trae más accesorios, miren, una base para lo que es esta pieza, y esto que simula pues lo que sería un pedacito de un campo de fútbol, así que está, y es así como llegamos al primer vistazo de nuestra figura de Oliver Atom, Capitán Spassett, Tsubasa Sura, como quieren llamarle, es una pieza que denota una calidad bastante excelente, además de que al palparla, pues se puede sentir también, Es un producto como si fuera de alguna línea oficial, lamentablemente pues es sin licencia, y esto es lo que nos brindan, pero creo que va a ser muy pero muy buena para cualquiera que quiera coleccionar este tipo de personaje, aunque sea solamente Oliver Atom y falten los demás del equipo, pero bueno amigos, esto es una belleza, vamos a verlo más a detalle para que ustedes puedan checar toda la calidad que contiene, muy bien, aquí lo tenemos más de cerca para verlo a detallito, noten por ahí todas las partes, por aquí de la playera, toda esta serigrafía de uniforme, pues es totalmente tela, muy bien concebido, les voy a recomendar que limpien sus manos antes de manipular esta pieza, porque su uniforme blanco puede percudirse, y pues tendrían que lavar la playerita, y pues tal vez ya no quede como está ahorita, que se amolda muy bien a lo que es el cuerpo, incluso hasta le da cierto tipo de forma, porque por aquí en estas partes si pueden sentirlo, pues no tiene, no tiene plástico, así que esta forma que se ve aquí es dada por la ropita, así que está confeccionado totalmente para esta pieza, está muy bonito, muy buen detalle el uniforme, vean, por aquí el número 10, la bandana que indica que es el capitán del equipo, también va a estar presente, y por aquí pues unas palabras en japonés, kanjis japoneses o chinos, no sé, pero pues vamos a traducirlo, o vamos a deducir que ahí dice club newbie, ni modo, así, tal cual, vean por aquí, las partecitas laterales del short, unas franjas muy bonitas, excelente, sí, la calidad está muy bien cuidada, muy bonita, ven los mechones por aquí en el cabello, y también los rostros pues van a tener un cuidado excesivo, puesto que van a tener delineados muy finos, se pueden notar a simple vista, ya veremos más adelante el detalle de lo que son las caritas, pero bueno, amigos, en cuanto a lo que vimos en la animación, pues creo que representa al 100% el personaje, ven por ahí las calcetitas, los zapatos deportivos, tacones, tachones, no sé cómo les digan, perdón, en sus países, ven, excelente, muy buenos detalles, muy buenos relieves, y pues el semblante de la figura es totalmente lo que vimos en la animación de supercampeones, o Tsubasa Osora, o Capitán Tsubasa, como le quieren llamar, pero bueno, amigos, continuemos. Y Oliver Atom nos ofrece movimiento hacia arriba, en la cabeza, hacia enfrente, hacia los lados, sí, muy bien, rotación 360 si ustedes lo quieren, y pues angularamente va a ser una locura, cualquier ángulo que ustedes puedan preferir usar para la pose de la figura, lo van a poder hacer, noten, por ahí el cuello le ayuda bastante, también tenemos abatimiento muy bueno en los brazos, 90 grados, sí, pueden checarle, aunque pues la playera va a ser una limitante, por aquí la manita, pues sí, puede sentirse que tiene la rotación 360, aunque el uniforme nuevamente nos vuelve a limitar, tenemos rotación de bíceps, sí, sí hay, y por aquí en la parte del deltoide o la articulación de mariposa, pues sí, vamos a tener el movimiento, sí pueden checarlo, sí va hacia adelante y hacia atrás, muy bien, hacia el centro, la mano puede verse que va muy bien hacia el centro de la figura, y pues, bueno, vean, esto es lo que pueden lograr, el abatimiento o la articulación del codo, pues nos ofrece este rango de movimiento, por aquí en la manita tenemos esto, rotación y bisagra, también, por ahí pueden checarle, vean, por ahí, ahí se siente, aunque pues está un poquito confusa el movimiento, pero sí lo hay, en la parte del pecho tenemos movimiento angulado totalmente hacia atrás, sí vamos a poder mover el personaje hacia enfrente, el abdomen también, un poquito limitado, pero sí, sí se mueve, sí se puede, de manera angulada también va a estar muy, pero muy bueno el movimiento, excelente, sí pueden checarlo, bien y bien, en la cintura también tenemos giro, en la parte de la pierna, vean, este es su mayor rango, el speed, la rotación del muslo, si la hay, la doblina en la rodilla, la bisagra en el empeine, excelente, vamos a ver también que tiene bastante bueno el movimiento angular por ahí en el tobillo, y pues lamentablemente la punta del pie no tiene articulación, aunque yo creo que sí se ocuparía mucho en lo que es una figura. En cuanto a la parte de accesorios, esto es todo con lo que vamos a contar, y como primer accesorio pues vamos a ver una base, una base que simularía lo que es una parte del césped del campo de fútbol, muy bonito, vean la texturización de manera excelente, creo que está muy bien representada y pues va a tener dos brazos, para que ustedes puedan por ahí o tengan opciones de soportar lo que son este tipo de piezas, aunque tengan cuidado porque están un poquito duras, y les recomiendo no jalarlos por aquí de la parte del extremo porque pues pudieran romperlo, es mejor agarrarlo por acá de la parte cerquita a lo que es la parte más gruesa para que no vayan a tener alguna complicación. Amigos, esto es bonito, va a tener una segunda opción para el cabello, si pueden checar pues están simple y sencillamente de manera contraria, aunque pareciera ser simétrico, por ahí creo que el copete sería usado de igual manera que en la otra cabellera, sí, es igual, ya sé cómo ustedes quieren representarlo, pero bueno, estas son las opciones que tienen. No nos puede faltar el baloncito, creo que tiene muy buen detalle, por ahí ven los pentágonos en color negro, muy bonito, muy bien definidos, los delineados también están bastante excelentes, así que pues para representar el balón está muy pero muy bien. En cuanto a los rastros, pues aquí tienen el primero, podemos notar que tiene pues una digitalización, perdón, muy buena, también los delineados van a ser muy finos, por ahí las cejas, creo que está de manera excelente para representar el personaje, muy bien, muy bien por Daz & Muggles. Tenemos un segundo rostro semblante, con el que pues se nos muestra ya con su expresión de confianza, sigue siendo un rostro serio, como el pasado, pero tiene una mueca, y los ojitos pues se ven un poquito diferentes, y pues eso demuestra una expresión de confianza, en lo que es el Capitán Supercell. También vamos a tener la expresión sonriente, y como les digo, pues los rostros están finamente delineados, pues vean por ahí la boquita, no hay desfases de pintura, todo muy, pero muy bien concebido, creo que está al 100 la calidad cuidada en toda esta pieza. Y ya para terminar con los rostros, pues tenemos esta última expresión, noten la expresión, yo creo que además la vimos por ahí, en lo que fue la animación de Supercampeones, es una expresión alegre y confianzuda, excelente para representar el personaje, en cualquiera de las poses que ustedes quieran ponerlo. Para la parte de manos, pues vamos a tenerlo con sus tradicionales puños cerrados, un par de manitas extendidas, otras manos para su pose de victoria, otro par de manos para sostener algún tipo de accesorio, como tipo banderín o algo, si pueden checar por ahí tiene una cavidad en el centro, aunque pues no trae ningún tipo de accesorio para eso, tal vez tocará hacerle algún custom, algún banderín con el logotipo del equipo Newpie, un par de dedos también para señalar, vean, excelentes. Las manitas de suscríbete y apóyame con tu like, vean, excelentemente bien representada, sí, pues todos los dedos se van a ver muy bien detallados. Para hacerlo en escala, pues aquí lo tienen por un costado de las figuritas, nada más y nada menos que Android 18, la lolita de Aria, es una figura muy bonita, todas estas piezas están por ahí, entre los videos de este canal, si quieren checarlas, tenemos a Zamasu y al Capitán Custom, como referencia de una figura Marvel Legends, y esta figura de Oliver Atomide, te pides alcanzar 15 centímetros y medio, 15.5 centímetros, amigos, eso va a ser la escala de la figura, para que ustedes lo tengan en cuenta, y sepan lo que están obteniendo. Muy bien, amigos, ya para terminar y como comentarios finales, les puedo decirles que esta figura está ampliamente recomendada al 100% para todos ustedes, es una figura placada de calidad, todo en ella es bellamente cuidado, muy hermoso, el uniforme está muy bonito, tiene muy buena calidad también, se sienten unas costuras fuertes por ahí en lo que son las partes más sensibles de lo que es el uniforme, así que amigos, esta pieza va a estar ampliamente recomendada, yo les digo que puede ser una compra segura, si es que ustedes son fans del personaje, perdón, esta es una pieza que atenta a la nostalgia, sobre todo de los que crecimos viendo esta serie, así que está ampliamente recomendada al 100%, y les recuerdo por favor que si les gustan mis videos, apóyanme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo, y por supuesto, compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo, Oliver Atom pues está en el rango de precio de los 50, 60 dólares, ya depende de la tienda, y pues obviamente en las tiendas con mejor precio y de mejor prestigio pues ya no va a estar disponible, voy a tratar de dejarles el link donde la conseguí, pero no sé si sigan todavía en staff, porque pues la vez pasada se acabaron muy rápido lo que fue el Android 18, lo que fueron el Android 17 también en esta tienda, así que amigos, les dejo esta reseña, les doy las gracias por darse el tiempo de ver este video, y nos vemos en una próxima emisión de este su canal, The Knock of Swap, muchísimas gracias y hasta pronto, bye, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!